¡Hola a todos! Bienvenidos a la Jura Super Scrap. En el vídeo de hoy, como ya habéis visto en el título, voy a contaros un notición, para mí es un notición, y bueno, es que voy a Scrap Plus Seeds 2017, que ya sabéis que es una feria de Scrap, solo de Scrap, no como creativa, que por ejemplo también hay otras manualidades como Patchwork. Pues esta es solo de Scrap, van un montón de diseñadores, un montón de tiendas físicas y online que podéis encontrar por toda España, y no sé, me encanta la idea de esta feria, que solo sea de Scrap, y bueno, estoy súper súper ilusionada. Si escucháis algún ruido raro, es porque estamos en la plena semana de fallas, ya sabéis que yo soy de Valencia, y bueno, se escuchan un montón de petardos, y a las dos es la mascleta, así que quiero hacer el vídeo más rapidito, para que no escuchéis todo el ruido. Pero bueno, como ya sabéis, es plena semana de fallas, y yo a la feria iré el viernes. Así podré venir el sábado y estar aquí un poquito también en las fallas, me voy a dividir bien para poder hacerlo todo. Y bueno, no sé, estoy súper ilusionada, porque si veo algún suscriptor mío, pues me encantará conocerlo. Ya voy a deciros que voy a llevar este cartelito que lleva una de mis tarjetas de visita que me hice. Lo llevaré así en la camiseta para, por si yo que sé, alguien no me reconoce, pues que sepa que lo voy a llevar. Y bueno, también iré con mi madre, que llevará lo mismo, y la cámara, ella será la encargada de grabarlo todo. Voy a hacer una especie de vlog, y además allí en la feria voy a hacer unas cuantas cositas que ahora os contaré, que también quiero que las veáis. Bueno, pues allí en la feria ya sabéis que yo colaboro con el craftelier, y hablé con ellos para decirles que iba a la fiesta y tal, y me han dicho que les gustaría un montón que yo formara parte de su equipo de diseño, su equipo creativo, así que bueno, no me han anunciado aún porque están súper, súper, súper atareados, tienen un montón de trabajo con esto de la feria, porque también van. Y bueno, no lo han anunciado, lo anunciarán de aquí poco, supongo, pero bueno, ya voy a ser su DT y haré dos vídeos en su canal cada mes. O sea que tendréis mis vídeos aquí en este canal y dos más en su canal. Eso quiere decir que vais a tener más vídeos míos, y yo creo que es muy buena oportunidad, ya que para mí me facilitan un material que puede ser que yo no lo pueda adquirir normalmente, y además vosotros podéis aprender más aún porque tendréis más tutoriales. Allí en la feria, como ya os he dicho, haré unas demostraciones en el stand del craftelier, así que quien quiera verlo pues estaré yo allí haciendo alguna cosita en directo que espero que os guste mucho. Y bueno, nada más, lo he resumido así un poquito para que este vídeo no se alargue, ya os lo he dicho que a las dos es la más que está y no quiero que oigáis todo el ruido. Y bueno, estoy súper ilusionada, como ya he dicho antes. Nada, me gustaría que quien fuera suscriptor mío que se hiciera una foto conmigo o algo porque quiero hacer un mini álbum con la experiencia de Sitges, así que bueno, allí os espero. Otra cosita que os voy a decir es lo que me voy a llevar a la feria. Ya he visto por ahí que está rondando un librito donde pone todo lo que va a hacerse en la feria, los stands que hay, los talleres que pueden hacer. Yo creo que me lo voy a descargar y puede ser que me lo tunee también, no lo sé aún, depende del tiempo que tenga porque me voy este jueves. Así que bueno, si tengo tiempo lo haré, pero si no, simplemente voy a llevar dos cositas, que son estas. Esta es un Midori que me hice casero, lo enseñé en el directo, creo que no lo he enseñado por más sitios, bueno sí, en Instagram tenéis una foto, pero bueno. Este Midori lo utilizo para las ideas de scrap, como ya veis aquí lo tengo todo apuntado y pues como allí supongo que habrá un montón de gente y me vendrá la inspiración, pues quiero colocarlo todo por aquí. Y además mi libreta de tintas, que ya os la he nombrado en varios vídeos, ya tenéis el tutorial en el canal y no sé, me parece una buena idea por si me compro alguna tinta que es lo más probable porque he ahorrado para irme, he contenido y no he comprado nada para comprarme allí las cosas. Y bueno, ya sabéis que aquí tengo mis tintas organizadas para comprarme alguna y no repetir. Así que yo veo que son cositas bastante importantes. Y yo creo que ya están, no voy a deciros nada más. Tendréis todos los links de interés en la cajita de información, tanto como el link de la tienda del craftelier, también el canal de YouTube donde voy a subir vídeos cada mes. Además el tutorial de esta libreta que muchos no lo encontráis porque es una libreta que hice ya hace mucho tiempo, así que también os lo pondré. Y bueno, no sé, lo que vea yo que es más importante lo tendréis todo linkeado en la cajita de información. Espero veros a algunos de vosotros en la feria y bueno, besito y nos vemos allí. Adiós. Adiós.